Santa Blanca y Roja esta canción, de corazón, de poco a poco lo venimos al Mundial, una vez más. Santa Blanca y Roja esta canción, de corazón, de loco a poco lo venimos al Mundial, una vez más. Santa Blanca y Roja esta canción, de corazón, de poco a poco lo venimos al Mundial, una vez más. Santa Blanca y Roja esta canción, de corazón, de poco a poco lo venimos al Mundial, una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!